Buenos días para todos nuestros asistentes, mucho gusto, mi nombre es Angela Verde, el día de hoy los estaré acompañando en esta segunda edición del workshop de Jasper Shop. Hoy aprenderemos a integrar reportes de Jasper Shop mediante API REST, daremos un par de minutos mientras terminamos de recepcionar el ingreso de otras personas para que demos inicio a la charla. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. 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 Bueno, buenos días nuevamente para todos nuestros asistentes. Les damos la bienvenida a las personas que se están conectando en este momento. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestra segunda edición del workshop de Jaspersoft. El tema que vamos a abordar el día de hoy es cómo aprender a integrar reportes Jaspersoft mediante API REST. Antes de iniciar con la sesión, les vamos a contar un poco sobre nuestra empresa para las personas que no nos conocen. Vamos a contarles sobre qué servicios ofrecemos en IT Nova. Arrancaremos desde la base de qué es Jaspersoft, cómo consumir reportes a través de API REST. Luego pasaremos a una sesión donde Hélder Cañaveras, nuestro consultor senior de Jaspersoft, nos hará una demostración del tema que traemos para el día de hoy. Y por último, pues abriremos los micrófonos, tendremos disponible el chat para atender todas sus preguntas, inquietudes, dudas. También el chat estará abierto todo el tiempo para que nos comenten de qué temas les gustaría que habláramos en estas ediciones de workshop de Jaspersoft. Recordemos que estos workshops son totalmente gratuitos, estamos realizando un workshop al mes. Entonces la idea es que también podamos contar un poco con los temas que les gustaría abordar para incluirlos dentro de la planeación. Bueno, para comenzar, ¿quiénes somos? Somos IT Nova, somos una empresa que lleva más de 13 años en el mercado. Contamos con sede principal en la ciudad de Bogotá. Tenemos también sede en Medellín y una sede en Panamá, desde donde atendemos todo el mercado de México y Centroamérica. Actualmente, pues tenemos más de 100 clientes con nuestras soluciones, con nuestros servicios digitales, más de un millón de usuarios activos experimentando e implementando nuestras soluciones. Contamos con más de 10 alianzas de clase mundial. Somos partner de SAP, somos partner de Microsoft, somos partner de Google, somos partner de Teradata, de Rocketbook, que es una solución especializada en automatización de procesos y contamos con presencia en más de 10 países. Países como Ecuador, Perú, Colombia, Nicaragua, Honduras, México, Costa Rica. Un poco, pues, en nuestras líneas de negocio. Tenemos tres líneas de negocio en IT Nova. Una que se dedica a todo el tema de servicios digitales. También contamos con una línea dedicada solamente a consultoría de SAP y otra línea donde trabajamos todo lo relacionado con talento y mano de obra en el área de tecnología. Un poco de nuestros servicios digitales. Realizamos todo lo que es el diseño de soluciones digitales a la medida. Desarrollos específicos para clientes de acuerdo a sus necesidades, a su core y a las herramientas que actualmente tienen en su organización. Trabajamos también con soluciones de planificación financiera. Acá trabajamos con herramientas de Solver y también, pues, somos partner de SAP para herramientas de analítica y planeación, como lo es SAP Analytics Cloud en Planning. Trabajamos todo lo que es RPA, hiperautomatización, pues, que es el RPA integrado con inteligencia artificial. Estamos en la capacidad de prestarse servicios de consultoría en diferentes fabricantes, como lo es UiPad, Power Automate, especialmente, pues, Rocketbook, que es nuestro partner. Entonces, trabajamos también muy de la mano con ellos. Trabajamos todo lo que es ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial, ingeniería de datos, pues, haciéndonos cargo de trabajar todo y de llevar sobre nuestra responsabilidad todos los servicios de ingeniería digitales de las compañías. Trabajamos, trabajamos gobierno de datos desde toda la vivencia del ciclo de vida del dato, basados, pues, en metodologías como DAMA. Todo lo que es reportería empresarial, pues, que acá cabe perfectamente Jaspersoft, que, pues, es de notar que somos partner goal de Jaspersoft para Latinoamérica. Y todas las soluciones asociadas a inteligencia de negocios y analítica. Un poquito, pues, como les hablaba al inicio, nuestras alianzas de clase mundial, pues, somos partner de Jaspersoft, partner de tipo Spotify, partner también de Google Cloud para todos los servicios de GCP, partner de SAP, Microsoft, Rocketbot, AWS, Domo. Bueno, somos demasiado agnósticos a las herramientas, entonces, contar con tantos partners y con recursos especializados en cada uno de ellos, pues, nos va a ayudar y nos ayuda a cada día a entender mejor el panorama en las organizaciones. Bueno, por acá le voy a dar paso a nuestro consultor, el de Cañaveras. ¿Estás con nosotros, Hélder? Hola, Angie. Buenos días a todos. Sí, Angie. Voy a compartirles mi pantalla para seguir con la presentación y comentarles un poco sobre lo que es la herramienta Jaspersoft. Y como comentó mi compañera, hablarles un poco sobre lo que es la ejecución de reportes a través de APIREX. Perfecto, Hélder. Te confirmo cuando estamos viendo tu pantalla. Sí. Listo, ahí estoy compartiendo, Angie. ¿Me confirma, por favor? En el momento que nos está cargando. Aún no la vemos, Hélder. Voy a reintentar a ver si ya pueden verla. Vale. Nos sale pantalla negra. ¿Se ve tu cursor? Sí, creo que sí, sí la estás proyectando, pero no vemos la presentación. Es solo tu cursor al dedo. A ver. Listo, Angie. Angie, bueno, voy a abrir el link una segunda vez. Unos segunditos, por favor, porque está molestando, parece que la sesión. Dale, no te preocupes. Bueno, mientras solucionamos acá el problema técnico con Hélder, les voy a hacer un recorderis, pues, sobre los próximos eventos de workshops que vamos a tener. El próximo mes vamos a estar hablando en nuestra sesión sobre la administración de roles, perfiles y seguridad en Jaspersoft. Este evento lo tendremos a cabo el día 23 de octubre. En los próximos días, pues, le estará llegando la invitación a este evento. Para el mes de noviembre, lo estaremos realizando el 27 de noviembre. Y estaremos conversando sobre cómo realizar la programación de reportes en Jaspersoft, pues, que es una de las herramientas fundamentales con las que cuenta Jaspersoft y con las que trabajan los usuarios cada día, pues, para mejorar sus procesos de envíos de informes. Y para el mes de diciembre, tendremos una sesión súper chévere donde conversaremos sobre tips y temitas claves para optimizar los servicios y, pues, mejorar el desempeño de la herramienta como tal en el día a día. Por acá ya está nuevamente el Hélder con nosotros. Listo, Angie. Voy a compartirles nuevamente mi pantalla. Ya debería estar funcionando todo correctamente. Ahora sí, Hélder, ya la vemos. Perfecto, ya ahí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, súper. Bueno, sobre la herramienta Jaspersoft. Jaspersoft es una herramienta de inteligencia de negocio enfocada al tema de reportería. Tenemos varias herramientas dentro de esta suite. Como tal, tenemos Jaspersoft, que es nuestro ID de desarrollo, donde podemos crear nuestros informes. Consta también de la librería Jaspersoft, que es básicamente el motor con el que se realizan o se renderizan todos nuestros reportes. Y también tenemos Jaspersoft por server, que es la aplicación donde normalmente vamos a poder crear tableros de control, vamos a poder crear conexiones, ejecutar nuestros reportes, hacer uso de la API REST, etcétera, etcétera. Introducción a la API REST de Jaspersoft Server Pro. Bueno, la API REST de Jaspersoft básicamente nos permite que nosotros podamos hacer ejecuciones de manera programática mediante peticiones HTTP a nuestro Jaspersoft Report. Básicamente, con esto podemos lograr ejecutar reportes, crear usuarios, descargar recursos, subirlos, actualizarlos, modificarlos, etcétera, etcétera. Podemos crear o generar reportes a partir de una URL o también podemos programarlos para que se ejecuten a cierta hora de manera asíncrona. ¿Cómo funciona la API? La API básicamente es una de las capas que ofrece la herramienta Jaspersoft Server Pro. En la capa inferior vamos a tener lo que es como tal Jaspersoft Report Library. Este básicamente es el motor con el que se crean todos nuestros reportes. En la capa secundaria vamos a tener la API REST. Esta API REST es la comunicación entre nuestra librería, el repositorio y por último tenemos Jaspersoft Report Server, que es la aplicación donde normalmente ingresamos con nuestro usuario y contraseña. Cuando utilizamos el usuario y contraseña, vemos nuestro repositorio, ejecutamos un reporte, estamos usando el front de nuestra aplicación. Sin embargo, todas esas solicitudes son procesadas por la API REST, esta capa intermedia que tenemos directamente en la aplicación. Entonces, esta capa intermedia también podemos hacer uso de ella de forma independiente o, por decirlo así, a través de un desarrollo personalizado o a través de URL directamente. ¿Qué capacidades tiene la API REST? Bueno, con la API REST de Jaspersoft podemos hacer prácticamente todo lo que hace la aplicación a nivel de interfaz. Sin embargo, alguna de las características especiales es que podemos nosotros ejecutar informes directamente a los formatos que nosotros decidamos, decidamos, bien sea PDF, Excel, HTML, entre otros. La versión más reciente de Jaspersoft incluso soporta nuevos formatos y algunos formatos están optimizados con el fin de que puedan adecuarse a las actualizaciones que tienen los diferentes programas, que también sea Word, Excel, etcétera. A través de la API REST también podemos hacer gestión básica de recursos. Nosotros podemos subir o descargar reportes, podemos organizarlos, podemos gestionar recursos, podemos gestionar permisos, podemos incluso actualizar un reporte. Acá para, a modo de comentario, Jasper Studio, que es nuestro ID de desarrollo, se comunica con Jasper Server a través de la API REST. Todo lo que hacemos en Jasper Studio, cuando actualizamos un control, actualizamos un reporte, subimos los cambios, etcétera, etcétera, todo eso está utilizando la API REST, digamos, en background. Y también, otra de las claves de la API REST es la autenticación y autorización. Podemos tener autenticación básica a través de HTTP o basada en argumentos, donde vamos pasando usuario y contraseña directamente. Con autorización también podemos gestionar los permisos, por decirlo de alguna manera, una carpeta que es pública y que cualquier persona o cualquier usuario puede ejecutar a través de la API REST, nosotros podríamos cambiarle los permisos a esa carpeta para gestionar mejor sus, los elementos o quienes ingresan a los elementos como tal. Acá, sobre este webinario, vamos a estar viendo lo que es la ejecución de reportes con la API REST. Vamos a estar limitándonos a este pedacito. Esta API tiene bastante contenido, podríamos hablar de ella durante horas, porque tiene muchas cosas que nos pueden ayudar. En este punto vamos a estar hablando sobre la API REST. La API REST, para el consumo de reportes, consta de una estructura básica. Esta estructura, inicialmente, inicia con la URL. La URL es básicamente donde podemos acceder a nuestro JASPER REPORTS. Luego, vamos a tener un endpoint o un punto final. Este endpoint va a cambiar de acuerdo a la funcionalidad que nosotros querramos hacer con la API. En este caso, vamos a estar trabajando con una en específico, que es la ejecución de reportes. Entonces, tres, lo que necesitamos es la ruta de nuestro reporte, el pack, donde tengamos nosotros en JASPER REPORT nuestra plantilla. Vamos a necesitar esa ruta. Cuarto, vamos a necesitar el formato, en el formato en el que nosotros querremos los datos. Bien, sabemos que JASPER se soporta cerca de 11 formatos, HTML, PDF, TXT, Word, Excel, entre otros. Entonces, todos estos formatos podemos enviarlos directamente a la hora de construir nuestra URL. Y quinto, y este es opcional, los parámetros. Nosotros podemos enviar parámetros a nuestros reportes directamente a través de la API REST. A la derecha, vemos un ejemplo de una URL de JASPER completa. Ahora les voy a mostrar cómo está seccionada. En la primera parte, vamos a tener lo que es la URL. Fíjense que acá se está señalando lo que conforma esta URL como tal. En este caso, estoy utilizando una URL de ejemplo que termina hasta este punto, JASPER SERVER PRO. Luego de eso, vamos a tener el endpoint. Este endpoint, en este caso, es REST B2 SLASH REPORTS. Es allí donde vamos a ejecutar reportes directamente. En el tercer punto, en este caso es la ruta de nuestro reporte, vamos a tener la URL o el PAC, donde está ubicado en nuestro repositorio el reporte que queremos ejecutar. Y por último, ya con esta última opción, ya podemos ejecutar el reporte, que es el formato. Sin embargo, existe la quinta opción, que son los parámetros. Estos son opcionales y digo que son opcionales porque el reporte puede que tenga o no parámetros y nosotros podemos definir si enviamos algunos propios como tal de nuestro desarrollo. Por ejemplo, acá, si tuviera un parámetro que se llamara ID CUENTA, yo puedo enviar. Y si tengo un parámetro 1, también le puedo enviar el valor 1. Sin embargo, la API también tiene parámetros propios, como por ejemplo, si queremos una página en específico, es decir, si este reporte trae consigo 20 páginas, nosotros podemos indicarle a la API REST que solo nos devuelva una de esas páginas o que nos devuelva una página en blanco, por ejemplo, o que nos devuelva como tal la última página. Todo esto podemos hacerlo a través de la API REST. En consejos y mejores prácticas, bueno, acá hay algo que podemos hacer al momento de trabajar con la API REST. Es que siempre debemos estar autenticados. La autenticación la podemos manejar una sola vez. Esta autenticación normalmente demora cerca de 20 minutos por defecto. Es configurable, se puede ampliar el tiempo de espera o se puede disminuir. Normalmente suele ocurrir que a veces solicitamos una URL a la API sin estar conectado. Entonces, el manejo de errores es importante ya que la API te va a devolver una respuesta. En este caso, cuando no estamos autenticados, va a devolver un 401. El 401 significa que no estamos autorizados a ver el recurso. Este 401 también va a suceder en el caso de que no tengamos permiso. Es decir, si yo tengo un usuario que quiere ver un reporte al que no está autorizado, este también le va a devolver ese 401, que significa sin autorización. La optimización en la ejecución de informe. Esto es básicamente cuando nosotros tenemos una plantilla, a veces tenemos unas plantillas bastante bonitas, ¿no? Donde se ven los datos muy bien organizados y luce bastante bien. Sin embargo, a veces queremos exportar Excel. Cuando queremos exportar Excel, el formato es importante, ya que normalmente acá las filas están normalizadas, los datos están normalizados en filas y columnas. Entonces, es súper importante que se haga, digamos, una segunda plantilla optimizando este formato en específico, ¿no? Solo hablando acá de un ejemplo. También como consejo práctico es no utilizar en las identificaciones de nuestros reportes caracteres especiales como la ñ o símbolos como tal. O utilizar, por ejemplo, reporte 1, reporte 2, reporte 3 o reporte 1.4, cosas así de ese tipo. Porque la API, en cuestiones de uso, a veces suele validar este tipo de packs y suelen darnos problemas. Entonces, lo mejor para utilizar o crear nuestros elementos en el repositorio es evitar caracteres especiales y ojalá todo en minúscula. Esto de seguro nos va a ayudar bastante. Recursos adicionales. Entonces, pues, tenemos directamente lo que es la documentación de la API REST. Esta es bastante extensa, por lo que les comentaba, que tiene muchas cosas. Podemos hacer prácticamente el 95% de todo lo que hace la aplicación Jasperserver. Entonces, tiene un contenido bastante interesante y un poco extenso. Esta la podemos verificar o acceder directamente mediante el navegador y podemos buscar Jasperserver por server, API REST, y seguramente vamos a tener varias versiones de esta API REST, ¿no? La 9.0 en este caso, que es la versión más reciente de Jaspersop. Ahora, vamos a ver un pequeño demo de cómo yo utilizo unos reportes de Jasperserver directamente desde un pequeño desarrollo que he creado, en este caso, una pequeña página en HTML. Así que voy a utilizar unos reportes que tengo ya. Angie, me confirma, porfa, que estás viendo una web que dice generador de reportes. Sí, el del, correcto. Perfecto, listo. Esto que está acá es una pequeña paginita que hicimos con el fin de ejecutar varios reportes. Como les comentaba, la API tiene varias funcionalidades, entre eso la información del servidor. Si yo, por ejemplo, con este botón, lo que hago es solicitar información de Jasperserver. En este caso me está diciendo que es la versión 2014-0429, la versión 9.0, la edición profesional y que es de tipo comercial. Esta información viene directamente de la API. Por ejemplo, acá otro botón que nos va a permitir loggearnos. Aquí, cuando yo doy clic, hago login directamente. Fíjense que no está recargando, no está enviando nada, sino que a través de código JavaScript, yo estoy haciendo un login con la API. Y acá también puedo hacer un logout directamente. Entonces, cuando yo, por ejemplo, esto es un reporte que está en Jasperserver, yo le puedo dar acá este reporte. Básicamente, fíjense cómo me está devolviendo el formato en HTML, me está devolviendo 47 páginas en este caso. Fue en cuestión de segundos. Pero también, como les comentaba, aquí estoy haciendo una ejecución y estoy visualizándose. Pero puedo exportar directamente desde Jasperserver. Vamos a exportarlo a diferentes formatos. En este caso, voy a empezar con PDF. Vamos a darle acá a exportar. Esto ya me está trayendo el resultado. Voy a guardarlo de repente acá. Vamos a abrirlo, a permitir la descarga. Ahora ya está descargado. Fíjense que aquí estoy viendo exactamente el reporte. Directamente ya en mi máquina, página 1 de 47. Aquí ya puedo este documento ya enviarlo con él. Por supuesto que también lo puedo llevar a otros formatos. Por ejemplo, Excel. Vamos a llevarnos este Excel. Le doy aquí exportar. De acá. Devuelve ahora el formato en XLS. Vamos a descargarlo acá. Podemos abrirlo. Podemos abrirlo. Y cuando lo... Por acá deben estar abriendo una... Hola, Hélder. Qué pena que te arrupo. Si quieres, puedes apagar tu cámara porque se está entrecortando un poquito. Ahí, damos un segundo ya. Listo. Gracias. Listo. Sí, vale. Eso es el audio. Listo. Acá vemos ya lo que es la versión en Excel de nuestro documento. Fíjense la fecha de hoy, donde está la ejecución. Y también, por supuesto, puedo llevarlo a otros formatos. Vamos a ver dónde está Chrome por acá. Por ejemplo, Word. También me lo puedo llevar. Exportar. Esto va a realizar la solicitud de la API Red. Nos devuelve el documento. Ya, estando el documento en nuestra página, yo puedo abrirlo. Y aquí voy a tener el formato ya en Word. Como vienes que acá me trae las 47 páginas que está generando este documento. Bueno, voy a mostrarles otra ejecución directamente aquí en esta interfaz. Por ejemplo, este último reporte es un reporte muy pequeño. Le doy ejecutar un reporte y fíjense que es bastante rápido. Aquí ya me devolvió este reporte en el formato HTML. Este formato es un reporte que soporta ya personal y a través de él yo puedo hacer visualizaciones. En este caso, en el navegador. Esto yo lo estoy usando en un navegador, pero puede usarse en un dispositivo. Como, por ejemplo, en una aplicación Android o en una aplicación de Android. Ustedes podrían llamar a la URL directamente de uno de estos elementos. Y obtener, por ejemplo, el PDF de inmediato. Fíjense acá. Yo voy a exportar este documento a PDF. Aquí lo guardo. De inmediato ya lo tengo en mi equipo. Lo puedo abrir nuevamente. Y aquí lo estoy viendo en el navegador. Fíjense. Sin, esto incluso sin necesidad de visualizarlo. No es necesario que visualicemos un reporte para poderlo exportar. Esto es a modo de ejemplo. Este segundo reporte que tenemos por acá es un reporte un poco más extenso. Tiene cerca de 600 hojas. Entonces, un poquitico más. Sin embargo, yo le cuento a que Perzo o la API Red de Yaperso permite lo que es el manejo de páginas. Donde nosotros podemos indicar las páginas que queremos ver. La 1, la página final, la página inicial. O incluso, si tenemos manejo de algunos permisos por un usuario que no querrá que la web informe. Sin embargo, sí puede ejecutar el reporte. Pero nosotros sabemos que no puede verificación. Podríamos debo ver de manera de hoja en blanco una página. Ahorita estoy pasando a lo que es Postman. Postman es un programa especializado para el manejo de API Red. Y acá en Postman les voy a mostrar cómo se hace el login. Básicamente, esto también es lo que hace el sitio web que yo les estaba mostrando. En este caso, para hacer login, se usa un endpoint de la API Red, Red 2. Y se usa login. Se usa el método post y se mandan los datos. En este caso, estoy mandando el usuario y contraseña directamente por acá. Esto me va a devolver un código. Este código que ustedes están viendo aquí, 200, significa que todo está ok. Si yo, por ejemplo, mando un password errado aquí e intento loguearme. Fíjense que esto me va a devolver un 401, explicándome que no estoy autorizado. ¿Listo? Entonces, este tipo de errores están documentados en la API Red, están documentados para saber cuándo responde correctamente y cuándo tenemos problemas. Una vez nosotros nos hemos logueado, ya podemos empezar a generar reportes. Por ejemplo, aquí, fíjense que aquí yo tengo un reporte que básicamente estábamos allá. Sin embargo, acá yo puedo decidir qué número de página ver. Por ejemplo, este documento tiene, aquí nos dice que tiene 47, puedo decidir si veo la página 20, por ejemplo. Voy a cambiar y esto solo me va a devolver una página. Como pueden ver, aquí está. Esto lo puedo hacer para diferentes formatos. Por ejemplo, aquí, ¿se acuerdan? Ahorita les comentaba cómo estaba estructurada la URL. Aquí tenemos el endpoint. Aquí tenemos la ruta de nuestro reporte. Aquí tenemos el formato. Y por último, los parámetros. Estos que están a la derecha son totalmente adicionales. Si yo no mando parámetros, dice que esto me va a devolver en su totalidad lo que es el documento. Fíjense que aquí hay uno de 47 y aquí tenemos 47 páginas. Sin embargo, si yo quiero ver la 47 como tal, aquí puedo enviar page igual 47. Y esto lleva solo me va a devolver la última. Fíjense, esta es una de las características que tiene la API REST. Podemos hacer muchas más cosas de ella en parámetros. Si este reporte necesitara que le enviáramos, por ejemplo, una dirección como tal o el ID de una dirección, vamos a suponer que esto tiene un parámetro que se llame así, ID dirección. Yo podría enviarlo aquí y podría decir, mira, que mi dirección, la que quiero ver es la 1342. Ahorita mismo esto no va a hacer nada en el reporte porque este reporte no está preparado para tomar este dato. Pero incluso con esto yo puedo enviarle también la página. Vamos a decirle que sea la página 12. Vamos a ver si le doy a enviar. Él va a tomar solo lo válido, en este caso que fue la página 12. No está filtrando la información porque, como les digo, este reporte no está preparado para ello, pero así puedo enviar todos los parámetros que yo quiera. Desde la hora, desde el sitio en el que estoy invocando, puedo enviar muchas cosas. Aquí, por supuesto, puedo exportar a TXT o CSB. Si le cambio el formato aquí de inmediato, CSB, voy a dejar solo la página 12. Si le doy a enviar acá, podemos ver que él de inmediato nos está devolviendo la información en CSB. Fíjense que ya he separado coma. Fíjense que esto, ¿cómo aparece? Esto es donde hablaba yo de la optimización. Cuando tenemos que un reporte esté utilizado para cierto formato, lo mejor es crear una plantilla donde solo esté limitado a filas o columnas o esté limitado al dato que queremos mostrar. Por ejemplo, miren que aquí lo que dice página 12.47, también se agrega como un dato. Y eso a veces no lo queremos en nuestra plantilla o no queremos enviarlo. Entonces, lo mejor a veces es diseñar una diferente que esté especializada para el formato final. Por acá hay otro ejemplo de otro reporte donde podemos ver... Este era el reporte que es bastante grande. Fíjense aquí que si yo mando una hoja que no exista, por ejemplo, página 1.500. Si yo la envío, la persona también me va a devolver una respuesta. En el caso me está devolviendo un 400 y me está diciendo que estoy tomando, que estoy intentando llamar una página que está fuera de rango. En este caso dice que estoy mandando 1.500, cuando en total son 532. ¿Listo? Entonces, si yo pido acá la 532, que es un número valido, por supuesto que me va a responder de manera... con el documento que estoy visitando. Y por acá también tiene algo. Si enviamos la página cero, Jasperso va a identificar esto como si le estuviéramos solicitando una página en blanco. ¿Por qué? ¿Para qué nos serviría? Supongamos que tenemos siempre una aplicación donde se loguea nuestros clientes y los clientes que no tengan permisos sobre este reporte, yo simplemente le puedo decir que al final de mi URL siempre le mande este page igual cero. Entonces, a pesar de que el cliente ejecute el reporte, no va a haber información. Entonces, estas son cositas que tiene Jasperso que se puede utilizar para solucionar pequeños desafíos. Y también, por supuesto, podemos hacer logout. Fíjense acá, si yo hago logout, este es simplemente llamando a logout.html, si yo llamo a esta página y ahora intento tener cualquiera de los reportes que tenía antes, voy a poner esto por acá, pdf... Si yo intento enviarlo, simplemente aquí me va a devolver un 401 porque no estoy autorizado o no tengo una sesión activa. ¿Listo? Jasperso puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, nosotros podemos exportar ese reporte. Fíjense que yo lo estoy viendo acá. Yo me lo puedo traer a mi equipo. Por si yo quiero... Tengo Jasperso aquí y quiero hacerle un cambio, yo me lo puedo traer. Hago una solicitud. Fíjense que acá el endpoint cambia un poco. Tengo que loguearme. Esto no funciona si no estoy logueado. Incluso no funciona si no es un superusuario. Esta parte de aquí. Acá ya estoy... Me dice exportación en curso. Luego le puedo decir en qué estado está mi exportación. Esto me devuelve un ID. Con este ID yo puedo verificar el estado en el que está. Vamos a ponerlo por aquí. Fíjense que el endpoint cambia un poquito porque aquí mando el estado. Le doy a enviar. Él me va a decir que la exportación ha sido finalizada correctamente. Y ahora yo le puedo decir, bueno, dame esa exportación. Aquí también cambio un poco el endpoint. Aquí pongo mi ID. Aquí le mando un nombre. En este caso un .sig, que es como yo quiero guardar el dato. Le doy a enviar. Y aquí esto que están viendo es un .sig. Si yo le doy aquí guardar como. Y pongo por acá mi reporte.sig. Lo guardo. Esto me lleva directamente aquí. Mi reporte.sig. Justo aquí lo estoy viendo. Si yo le doy doble clic. Esto es un elemento. Fíjense que aquí ya yo tengo un recurso. Si yo entro aquí. Public sample. Reports. Al account. Aquí está mi reporte. Esto es un reporte que ya yo puedo editar en Jasper Server. Y fíjense que lo hice. Miren, aquí está el código fuente de mi reporte. Si yo hablo de esto con Jasper Studio. Ya yo puedo editarlo. Hacerle cambios. Y volverlo a subir. Incluso a través de la misma API. Puedo volver a subir el reporte. Sin necesidad de entrar a Jasper Server. Todo utilizando lo que es la API REST. Bueno, Angie. Hasta acá sería el ejemplo de lo que es la demostración como tal. Lo demás que quería comentarles un poco. Aquí rápidamente. Esto es la documentación. Aquí la documentación tiene varios temas que podemos tocar. Por ejemplo, para exportar un servicio. Importarlo. El manejo de la seguridad. Para crear jokes. Los jokes son para que manejemos reportes asíncronos. Por ejemplo, yo quiero que un reporte me llegue todos los lunes a las 7 am. Yo puedo crear un job que haga este trabajo y lo puedo hacer también mediante la API. También puedo consultar los roles, los usuarios. Una gran cantidad de cosas. Y todo esto está documentado. Incluso las respuestas, como las que yo le hablaba ahorita del 401, del 200. Todas las respuestas están aquí documentadas. Y Jasper Server nos explica qué significa cada uno de esos códigos. Todo, por ejemplo, si hemos encontrado un recurso. Si no lo hemos encontrado. En casos del servidor. Si el servidor tuvo un error interno. Si está respondiendo. Si el servicio está disponible. Todo este tipo de cosas podemos utilizarla a través de la API. PES. Perfecto, Elder. Vale, muchísimas gracias ahí por la explicación. En este momento, pues, abrimos el panel de preguntas para que las personas que tengan alguna inquietud, pues, nos la hagan saber y podamos resolverlas acá con Elder. Por acá tengo una consulta. Elder me dice, Donaldo. En mi caso, utilizo una Lambda de AWS que toma el certificado de 1C3 y yo desde el micro le envío un JSON. ¿Eso podría simplificar la implementación que tengo? Sí, claro. Tú podrías tener un script que estos scripts los puedes hacer desde Python, desde Java, JavaScript, que hagan uso de esta API y puedes manejar todos estos códigos que nos responde la API como tal, valga la redundancia. Y puedes controlar si quieres ejecutar un reporte, el formato en el que lo solicitas, crear un Jock si es necesario, guardarlo en el S3 porque tú puedes, a través de lo que es la programación de Jocks, tú puedes decirle la ruta donde se va a guardar. Jock soporta que guardemos en disco, entonces, si tú tienes una unidad S3 atada a tu Jock server, podrías decirle que lo almacene en cierta ruta y ese documento inmediatamente ya lo vas a poder ver desde cualquier otra parte una vez esté en el S3. Perfecto, Elder. Por acá nos pregunta Camilo, ¿se requiere algún mantenimiento regular en la configuración de las API REST para asegurar su funcionamiento óptimo? Bueno, normalmente la API REST no suele cambiar demasiado, se mantiene durante el tiempo y la documentación incluso nos advierte cuando alguna de sus funcionalidades se vuelven obsoletas. Aún así, estando obsoletas, Jock soporta no suele retirarlas, sino que las advierte de que es una funcionalidad que en algún tiempo será retirada. Ok, perfecto. Por acá tengo otra pregunta, ¿qué tipos de reportes puedo crear a través de API de Jasper Report Server? Bueno, Angie, podemos crear desde visualizaciones HTML, PDF, Word, Excel, PowerPoint, CSV, TXT, Excel Paginado, XLSX, que es el formato anterior de XLS, perdón, que es el formato anterior de Excel, también podemos guardarlo. En total son 11 formatos, todos ellos son soportados en la versión 9.0. Ok, por acá tengo dos preguntas de Iván. La primera es, me gustaría saber si puedo consumir esta API desde .NET o solo con Java. La API al ser, al permitir solicitudes HTTP, está abierta a que tú la consumas desde cualquier lenguaje que soporte dichas solicitudes, bien sea Java, Python, JavaScript, a través de la consola de comandos, ¿sí? Si tu lenguaje soporta HTTP, seguro vas a poder utilizarla, porque es una API REST y es estándar, ¿sí? El estándar es que cumple con todos los protocolos, siempre te va a responder algo, siempre te va a indicar si todo está ok, maneja la autenticación. En algún punto, la única forma que no te responde el servidor es que no esté arriba, o sea, que no tengas un Jasperserver corriendo y que simplemente no tengas nada que te responda. Pero si todo está ok, vas a tener siempre una respuesta, bien sea un 501, porque no estás, el servidor no tiene RAM o cosas así por el estilo, pero todo el tiempo estarías manipulando los códigos de respuesta. Y esto lo puedes hacer con cualquier lenguaje que soporte solicitudes HTTP. Ok, por acá tenemos la segunda pregunta de Iván y es, me gustaría saber si puedo crear una previsualización. Sí, eso incluso es parecido a lo que yo les estaba haciendo, lo que les mostré en el demo. Yo primero hacía una previsualizaba y el botoncito que estaba en la parte de abajo, lo que hacía era tomar ese export y llevarlo a un documento como tal. O sea, cambiaba al final el .html por el .csv o .txt o .pdf, lo que nosotros necesitemos. Ok, por acá tengo una pregunta de César. ¿Se tiene integración Oracle Database Autonomous en OCI? No, no me es clara la pregunta. La conexión Jasperserver como tal se puede conectar a Oracle sin problema, incluso es una de las fuentes soportadas y también el repositorio de Jasperser incluso puede estar en Oracle como tal. Ok. Tengo por acá una pregunta de Stalin. ¿El costo es por petición del API o existe algún plan? No, Jasperserver tiene una licencia. Esta licencia no tiene limitantes en la API REST. Puedes hacerle todas las solicitudes que quieras. No hay un tope ni diario ni por hora. No hay un tope en ningún momento para consumir la API. Perfecto. Por acá tengo una pregunta de Fernando. ¿Se pueden generar gráficos de barra, pi, etcétera? Gráficos dinámicos. De poder crearse los gráficos, ¿se generan en formatos como pdf y html? Sí, correcto. Esto normalmente se realiza mediante Jaspersstudio. Allí puedes crear el diseño de tu reporte. Luego puedes visualizarlo directamente en Jasperserver y puedes exportarlo. Estos formatos se pueden exportar directamente a pdf y demás. Listo. Y por acá tengo una última pregunta. Nos pregunta Santiago. ¿Puedo usar el API para integrar Jasperserver con otras herramientas de BI o el uso es distinto? Sí, mira. Esta es una pregunta interesante. Por ejemplo, a veces tenemos un tablero en Power BI donde tenemos una gran cantidad de gráficos bastante bonitos y atractivos, pero queremos exportar la información, ¿no? Podemos, por ejemplo, exportarla a CSV. Nosotros podríamos tener un reporte en Jaspers donde esté toda la información que está mostrando Power BI, pero en formato optimizado para formato CSV y desde Power BI poner un pequeño botoncito que diga exportar a CSV y llamamos la API de Jaspers para que éste devuelva el documento directamente. Esto podríamos lograrlo solo en este ejemplo que te estoy mencionando, pero puede ser válido para cualquier otra cosa que sea capaz de hacer una solicitud HTTP. Perfecto, Ender. Creo que por acá, pues, si no tenemos más preguntas, podemos ir cerrando la sesión. Les recuerdo nuevamente que el workshop que tendremos en el mes de octubre será sobre administración de roles, perfiles y seguridad en Jaspersop. La próxima semana les estaríamos haciendo llegar la invitación para este evento. Recuerden, es nuestra tercera edición. Estos son, pues, ambientes que estamos propiciando para el conocimiento también de los usuarios de Jaspers o que puedan utilizar mejor la herramienta. Bueno, por acá tengo una última consulta de Paulín. ¿Se puede usar con Apex de Oracle? Sí, puedes embeber. Acá casualmente yo estaba mostrando cómo ejecutábamos un reporte, pero Jaspersop también tiene una librería especializada para embeber en otros sitios que se llama Visualize. Esa es una de las características que ofrece Jaspersop. Y esta librería está optimizada para que puedas tomar un fragmento, un dashboard, un reporte, copies ese fragmento de código, lo pegues en tu sitio web y puedas ver allá directamente embebido el reporte como tal. Entonces, sí se puede utilizar con Apex de Oracle. Perfecto. Con esta última pregunta de Paulín, entonces damos por finalizada esta segunda edición de Workshops de Jaspersop. Muchísimas gracias a todos, pues, por haber participado de esta segunda edición. Gracias, Hélder, por tu tiempo. Les deseo que tengan un buen resto de día y, pues, un buen próximo fin de semana. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias. Angie, gracias con todo gusto. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias. Gracias.